¿Qué es la Asamblea Anual Ordinaria? 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 Y la sociedad italiana funciona. Susana, también hay mucha actividad como siempre con los cursos de italiano. Ya estamos llegando a fin de año. Fin de año, sí, justamente. Han culminado con éxito los cursos de italianos de adultos. Están atravesando ahora el periodo de exámenes finales. Ya han rendido en la institución el examen oral, perdón, el examen escrito. El sábado 13 rendirán el examen oral en la ciudad de Marcos Paz. ¿Por qué en Marcos Paz? Porque vienen profesores de la Academia Dante Alighieri de Capital, que son los encargados de tomarlo. Los niños aún continúan con clases, hacen el acto de cierre, hacemos mejor dicho, el acto de cierre el jueves 11 a las 19 horas. Invito a la comunidad a que se acerque, dado que los chicos están preparando un video, una obra de teatro, números sorpresas, donde van a demostrar lo aprendido durante el transcurso del año. ¿Esto va a ser en la sede donde habitualmente se dictan? Sí, en la sede. En la sede en el parque y en la escuelita, sobre calle Lozano.